Bárbara de Regil, ¿qué hizo? Bueno, pues Bárbara de Regil ya nos explicó más tranquilamente cómo estuvo lo del envenenamiento de su perrita delante. Estos chavos dejaron eso y el jardinero se dio cuenta, una alita mordió una bolsita. El caso es que pues Bárbara y yo la subimos al cuarto, subió caminando muy lento, pero subió, se acostó y dije, está muy cansada. Y les aventé la pelota y cuando le aviento la pelota, la simba, simba, corre como siempre, inhala, da dos pasos y se queda parada ahí. La llevamos al veterinario y cuando llegamos, la empezaron a revisar y la chava le revisó las encías y nos dijo, están muy blancas, tiene anemia. Nosotros, ¿cómo va a tener anemia si come tres veces al día? Entonces nos dijeron, no, trae algo en la panza, como que le duele. Dije, seguro se comió algo que se cayó de la cocina, chile, no sé. El mismo doctor dijo, es una opción que la operen, o sea, no es necesario, pueden no operarla. Nos dijimos, no, que sí, que sí la operen. O sea, sí, sí, como que no sé. Le dije, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Mañana amanece peor? Pues me dijo, sí. Y nos fuimos y cuando estábamos aquí en la casa y a las tres de la mañana no nos hablaban y hablamos nosotros. Y nos dijeron, no, pues es que tiene mucho dolor abdominal. Nos habla el doctor y nos dice, muy agitado, nos dice que no la se había ido al cielo. Obviamente fue muy fuerte para nosotros, nos tumbó todo el fin de semana horrible y hasta hoy estamos muy bajoneados. Bueno, nos quisimos comunicar con Gala Montes y nos sacó corriendo. ¿Qué te dijo? Que te rotó bien mal, ¿verdad? Muy mal, muy feo, como muy desagradable. Yo la verdad era para que hable. Corten el audio, Pepe. Y nosotros, nuestra postura siempre es darle voz a todos. Si ella sale hablando, después se rajan, no quieren hablar. Muy desagradable, Gala, que no quiere saber nada, nada, nada. Bueno, querida, si te metes en una salida después, porque si no, te metes y después te rajas. Aparte, Tetonia, óyelo bien, Gala Montes, Tetonia, te estábamos defendiendo desde el día de ayer. Independientemente, no solamente a tu persona, sino la postura de lo que hizo Bárbara de Regil, pero digo, qué sangrona te portaste con mi güero cabaretero, porque la única que lo trata mal soy yo. Es Elisa, por eso. Oye, mucha gente está preguntando respecto a lo de Alicia Machado, que también están mucho insistiendo en que hubo un amiguismo con los ejecutivos. Eso lo sabemos de entrada ya. Sí. ¿Cuál ejecutivo, supuestamente? Cisco Suárez. Que supuestamente se está manejando, que desde la mañana él ya sabía por qué él así decidió que iba a ganar a Alicia. Y empujó un poquito para que gane a Alicia Cisco Suárez, que es el productor del general del programa. Supuestamente. La otra es rapidito, que cuando Figueroa habla con el indio, no necesariamente ya había nacido la hija de Alicia, porque están sacando cuentas de cuándo nació la hija de Alicia. Alicia estaba con el indio mucho antes de tener a la hija, obviamente, señores. No digan. O sea, estamos hablando que es el padre y la niña, pero no quiere decir que la niña ya había nacido cuando se peleó con Figueroa. Señores, felices los cuatro. Obviamente nos vamos con esta bomba de TV Notas, que muy bien que la han sacado. Es este intercambio de parejas, Swinger. A ver, ¿cómo estuvo? A ver, Cecilia Galeano fue pareja de Sebastián Rulli. Y Angélie Bollier fue pareja del Güero Castro, porque el Güero se las comió a todas. Yo no sé cómo hace, porque tiene una amiga mía uruguaya, salió con el Güero Castro, Elisa, y dicen que tiene un micropene. ¿En serio? Sí, es una de las cosas. Tiene un micropene, pero de los más chiquitos del mundo. Y así todo, como trabaja en Televisa. Pero tiene muy buena cabeza. ¿Estás de acuerdo que él y sus hijas las cabezonas? Bueno, cabecita, cabecita. No, no, no. Bueno, de esa cabeza no sé yo. Pero sí o no, comadres. Así que... La gaviotita, cabezona. Sí. Sus hijitas todas cabezonas. Y el cabezón, por eso las niñas están tan cabezonas. Sí, Elisa, pero te quiero decir que bueno. ¿Cómo estuvo el chisme? No, el chisme es que la Galeano era ex de Rulli. Obviamente el Güero de la Angélie Borghier. Y ahora se intercambian los papeles. Dicen que hace dos meses que están juntos, pero parece que él estaba con una colombiana. Así que no sabemos bien. Igual... No, sí estabas un mes con esta colombiana, pero pues parece ser que ya se acomodaron. Pero al final se dan cuenta, comadres, como en el mundo del espectáculo es todos contra todos. ¡Qué horror, Elisa! Menos tú y yo. No, no, nosotros sí nos mantenemos alejados, ¿no? Nosotros estamos invitados. Estamos como Eduardo Verastegui, totalmente limpios, asexuados, leyendo. Exactamente. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Un programa fuerte y vienen muchas más sorpresas mañana. Exactamente. Les mandamos besos, abrazos, apapachos. ¡Vamos! Que tú te acompañas y todo nuestro amor y cariño. Esto es Chisme. No, no. Saludos a Latinoamérica por Azteca Mundo. Porque tú nos amas o nos odias. O nos odias o amas. Chisme, no like. Hey, yo. Chisme, no like.